¿Has sentido que no encajas en ningún lado? ¿A veces piensas que por algún motivo todos saben vivir y tú no? ¿Que todos saben controlarse, saben sentir menos, saben no romperse? ¿Te has preguntado por qué todos pueden mantener un trabajo, sacar buenas calificaciones, tener un grupo grande de amigos toda la vida y tú no? Creo que cualquiera podría identificarse con algo de esto, pero ¿qué pasa cuando tu vida es así porque tu cerebro simplemente así funciona? ¿Podemos hacer algo al respecto? Hablemos sobre neurodivergencia. Hola, soy Malin, estudié psicología y me dedico a crear contenido sobre salud mental y otros temas. Bienvenidos a Lo siento mucho, un podcast en donde hablamos de nuestras experiencias emocionales para dejar de disculparnos por sentir. Bienvenidos al episodio número 2 de Lo siento mucho. Tuve unos problemillas técnicos en el episodio anterior porque honestamente yo no sé lo que estoy haciendo. No sé nada de los aparatos de audio ni nada sobre hacer contenido de cualquier tipo fuera de mi celular. Entonces esperemos que ahora en adelante la calidad vaya mejorando y ese es mi compromiso con ustedes. Hoy quiero hablar de un tema que creo que es súper importante en lo personal porque lo vivo, pero en general también porque creo que necesitamos visibilizarlo. Voy a hablar sobre neurodivergencia. Antes que nada, ¿qué es la neurodivergencia? Pues es la diversidad en el funcionamiento cerebral y comportamiento de las personas. Este término se utiliza para describir a aquellas personas cuyas habilidades y formas de procesar la información no se ajustan a lo que se considera común o estándar. Muy importante eso, ¿ok? Dejar de usar normal y más bien usar común o estándar. Dentro de la neurodivergencia entra el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención y en algunas fuentes vamos a encontrar que el trastorno límite de la personalidad, el trastorno bipolar y muchos otros también forman parte de la neurodivergencia. En otras fuentes vamos a encontrar que también diferentes trastornos de ansiedad son parte de ella y en otras fuentes que la dislexia, la dislalia y la discalculia. En fin, creo que como todo en la salud mental nadie se pone de acuerdo. Sin embargo, si entendemos la neurodivergencia por su nombre tal cual, la divergencia es una separación o cambio hacia otro camino y neuro se refiere al sistema nervioso, o sea, cosas del cerebro y así. Entonces la neurodivergencia es un cerebro que en cuanto estructura o funcionamiento se separa de lo que es considerado un cerebro normal. Así que en teoría, cualquier trastorno que tenga que ver con el cómo funciona el cerebro o el cómo se desarrolla puede ser considerado neurodivergencia. Además, está también el concepto de la neurodiversidad, que implica que no hay una manera correcta de ser de un cerebro y sostiene que no hay dos cerebros iguales. Y en algunas fuentes vamos a encontrar que neurodivergencia y neurodiversidad son lo mismo, pero en otras vamos a encontrar que la neurodiversidad aplica a todas las personas, tanto neurodivergentes como neurotípicas. Yo prefiero decir neurodivergencia para evitar confusión, pero tú dile como tú quieras. Me gustaría en episodios futuros tener invitados con distintas neurodivergencias para que nos cuenten sobre su experiencia personal, pero hoy voy a tratar de hablar generalizando. Siento que esto va a ser un reto para mí porque o puedo cagarla o puedo mantenerlo tan superficial que no aporte nada con lo que vaya a decir, así que siéntanse libres de darme retroalimentación al terminar de escucharme. Algo que me sorprendió cuando lo escuché es que una neurodivergencia es una discapacidad. Creo que me sacó de onda porque nunca consideré que tal vez yo tuviera una condición como la es el TDAH y mucho menos consideré que con algunas herramientas extra podría haber tenido un desarrollo menos conflictivo. Y últimamente he visto videos sobre estas condiciones desde la perspectiva de discapacidad porque como que una parte de mí estaba un poquito negada a entenderlo y dos TikToks me abrieron los ojos. Uno era en relación a la vida laboral y otro en relación al ámbito social. El primero habla sobre la chava que se hizo viral por quejarse de que en una entrevista de trabajo le dijeron que no hay ninguna accesibilidad o condición especial para personas con time blindness. El time blindness es cuando alguien no tiene la capacidad de medir el tiempo que pasa. Creo que todos pensaríamos casi casi que por instinto que es una tontería que obvio puede hacer algo al respecto y que eso no es una excusa y shalala. Sin embargo, me puse a pensar. Yo no tengo un time blindness severo. Creo que puedo manejarlo bastante bien, pero eso no quiere decir que otras personas puedan hacerlo. Y si no pueden, entonces no pueden tener un trabajo. Si hago memoria, yo decidí aventurarme a esto del contenido y proyectos, etc. porque yo no podía mantener un trabajo con horarios y toda esa rutina preestablecida de la vida adulta y muchos pensarán que ridícula a nadie le gusta trabajar. Pero la verdad es que yo amo mi trabajo actual. A veces es pesado, pero me encanta. Entonces trabajar sí me gusta. Lo que no me gusta son las condiciones laborales a las que estaba sometida. Tal vez yo, como esa chava, tenía un conflicto con las normas de la vida laboral. Pero yo supe cómo solucionarlo por mi propia cuenta. Esa chava del video no y es válido. Creo que de cierta manera no está realmente mal que comuniquemos que tenemos una discapacidad y esperar algún tipo de flexibilidad. Creo que una discapacidad mental o psicosocial no es tan evidente como una física, pero hay maneras de comprobar que la tenemos y debería ser válido para considerar algún tipo de acuerdo en el trabajo. Creo que pensar que a todos se nos hace tarde a veces o pues así son todos los trabajos y tienes que adaptarte. Es poco empático porque no conocemos la realidad en la que vive esa persona. El video de TikTok que les digo comparaba esta situación con una discapacidad motriz diciendo que es como si a una persona que no puede caminar le dijéramos todos en esta sociedad caminamos, levántate y camina. O yo conozco a alguien que tuvo un accidente y perdió la movilidad de las piernas y fue a rehabilitación y ha mejorado, entonces tú también tienes que hacerlo. Y que en una entrevista de trabajo le dijeran que no van a implementar ninguna medida para fomentar la inclusión y dejar de segregar y discriminar a una persona con discapacidad y pues que vea cómo se las arregla o que mejor no trabaje. Antes seguramente tener una discapacidad motriz era un motivo por el cual no contrataban algunas personas y probablemente aún hay empresas que lo hagan. No sé si existan leyes para evitar eso, pero definitivamente ya hay cierto nivel de empatía social hacia las discapacidades de ese tipo. Sin embargo, las discapacidades mentales y sobre todo las psicosociales son completamente invisibles para todos. Eso provoca que las invalidemos y minimicemos. Pero yo sostengo que una discapacidad es una discapacidad. Cada persona va a tener necesidades distintas según el tipo y gravedad de su condición y cualquiera merece tener acceso a herramientas o flexibilidad que fomenten la inclusión. El segundo video era de una chava autista que contaba que ella cuando conoce gente nueva les comenta que tiene TEA. Y dice que a veces la reacción de la gente le sorprende porque se quedan así como de que ah, ok, ¿y a mí qué? Como si estuviera diciendo algo irrelevante en el ámbito social como hola, soy intolerante a la lactosa, pero que obviamente no es el caso. Tenerte a claro que es relevante para una situación social porque tienen discapacidad social por la manera en que se expresan o porque no perciben de la misma manera algunas señales o tonos sociales, lo cual pues suele causar conflictos. Y cuenta que algunas personas le dicen que ellos no tienen por qué portarse diferente con ella o ser más empáticos o explicar más su comunicación para que ella pueda socializar mejor con ellos y pues realmente no, no están obligados. Pero me recordó a la escena de una voz silenciosa en la que una maestra dice que la clase va a tomar lecciones de lenguaje de señas y Ueno se queja. Para quienes no han visto esa película o no han leído el manga, trata de una niña que se llama Shoko, que tiene una discapacidad auditiva. Entra a una escuela en donde le hacen bullying y Shoko tiene una libreta para comunicarse con sus compañeros escribiendo y Ueno es una bully que cuando la maestra propone enseñarles lenguaje de señas dice que ella no quiere aprender, que para el resto de la clase es más fácil seguir usando la libreta y que la de la necesidad de que aprendan todos el lenguaje de señas solo es Shoko. Entonces no reciben esas lecciones y Shoko pues sigue comunicándose como puede. Creo que en esa situación es muy fácil pensar uy que niños tan malos y considerarlo como segregación porque no están tomando en cuenta las necesidades que tiene Shoko para socializar con sus compañeros. Una persona con TEA también tiene dificultades para socializar, solo que son distintas. ¿Y por qué no sería segregación en ese caso decirle que no vas a tomar en cuenta sus necesidades a una persona con TEA? Me gustaría también tocar el punto de la culpa versus la responsabilidad dentro de la neurodivergencia. Me gustaría empezar dejando muy claro que nada de esto es nuestra culpa. No es nuestra culpa no tener control sobre ciertas situaciones de nuestra vida. No es nuestra culpa haber nacido así o haber desarrollado una condición desfavorable mental o emocionalmente para nosotros. El sentimiento de culpa es algo muy común, sobre todo en este tipo de condiciones. A lo largo de nuestra vida pues nos señalan que actuamos, sentimos o reaccionamos de manera incorrecta porque nuestro cerebro funciona diferente, interpreta el mundo de manera distinta y obviamente sentimos diferente y reaccionamos de maneras que no son las esperadas por los neurotípicos. Pero no es nuestra culpa. Nosotros no provocamos que nos pasara esto. Sin embargo, es nuestra responsabilidad. Podemos hacernos responsables de mejorar, de buscar el tratamiento correcto para nosotros, de mejorar nuestra calidad de vida. Podemos hacernos responsables de los momentos en que herimos a alguien sin querer, en que cometemos errores. Podemos hacernos responsables de desarrollar estrategias y herramientas para que nuestras rutinas, hábitos y vida en general estén mejor adaptadas a la sociedad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no siempre vamos a lograrlo y definitivamente no siempre vamos a lograrlo al primer intento. Puede ser un proceso complicado y puede que nunca nos adaptemos al 100% a la sociedad porque no está diseñada por nosotros ni para nosotros. Entonces, podemos hacernos responsables de lo que se puede y hacerlo lo mejor que podemos. Habrá momentos donde no lo logremos y eso está bien. No es nuestra culpa. En ese caso, podemos hacernos responsables de cómo nos sentimos al respecto y entender que no siempre vamos a poder encajar del todo. Tenemos nuestras propias ventajas porque cuando eres neurodivergente, no todo es malo. Dentro de esas diferencias de nuestros cerebros también hay muchísimos beneficios. Supongo que eso es un tema que me gustaría tocar cuando tenga invitados para que nos platiquen sobre su experiencia personal al respecto. Yo, en lo personal, noto que he podido sacarle ventaja al TDAH en varios sentidos y si les gustaría que sacara un episodio sobre eso, háganmelo saber por favor y lo armamos. Cada persona neurodivergente tiene una experiencia completamente distinta, aunque hay muchas cosas que podemos compartir e identificarnos. En lo personal, creo que a nivel escolar nunca tuve tantos tropiezos porque desde muy pequeña tuve la tendencia a la complacencia y en mi familia le daban mucho valor a la vida escolar. Entonces, yo me identifico con muy pocas de las dificultades que son comunes en el TDAH dentro de la escuela. Nunca fui inquieta, sacaba buenas calificaciones, tenía amigos, los maestros me querían. No era una niña problema, pero sí creo que el motivo por el que no lo fui fue para complacer a mi familia y porque, aunque suene mal, siempre fui buena manipulando. Me di cuenta que cuando le caes bien a un maestro te ayuda y pues aprendí a caerles bien. Era bien barbera. Usaba la información sobre las clases a mi conveniencia. Sabía cuántas veces podía faltar a ciertas clases para no reprobar. Sabía qué tareas podía no entregar. Era buenísima en los exámenes porque usaba más mi lógica para contestarlos que mi conocimiento sobre el tema. Y este tipo de cosas suelen ser comunes en personas neurodivergentes porque aprendemos a desarrollar más habilidades para resolver y adaptarnos ya que nos enfrentamos a retos de muchos tipos todo el tiempo por el simple hecho de que la sociedad no está hecha para nosotros. Sí creo que era bastante obvia mi dislexia en mis apuntes y porque hasta la fecha tengo problemas para diferenciar la izquierda y la derecha. Fuera de eso, la verdad que entiendo perfectamente que nadie se haya percatado de que tengo TDAH. Lo difícil empezó cuando me gradué de la universidad y tuve que buscar un trabajo formal. Había trabajado antes, pero nunca tuve un trabajo común como con horarios y de que ir a la oficina, etc. Primero trabajé en un call center de un hotel y fue una horrible experiencia. Me acuerdo que cuando no recibía llamadas me ponía a leer y me regañaron por eso. Yo hasta la fecha no comprendo por qué está mal leer en el trabajo. No entiendo por qué quieren que uno esté mirando un teléfono por 8 horas sin hacer nada más que respirar. Incluso me llegaron a regañar por estar parada en mi lugar. Solo por no estar sentada mientras esperaba que entraran llamadas. Ahora, imagínense una señorita con TDAH sentada 8 horas. Es más, no se lo imaginen, seguramente conocen a alguien que vive con eso. Creo que en algunas empresas deberían ser más comprensivas y permitir que los empleados hagan algo que no afecte con su productividad ni interfiera con su trabajo. Es más, creo que en muchos casos podría beneficiar muchísimo más de lo que podría afectar. Me empezaron a dar ataques de ansiedad cada vez que salía de mi casa para ir a trabajar. Y yo desde que nací tengo tendencia a anemia y tengo hipotensión. Entonces pensábamos que era cuestión física, pero resultó ser ansiedad. Así que decidí renunciar. Duré solo como dos meses en ese trabajo. Después trabajé en una joyería y eso sí me gustaba. Porque como parte del trabajo tenía que aprender sobre diamantes y joyas en general. O sea que parte de mi trabajo era leer sobre un tema que después podía usar para datos curiosos en conversaciones. Para mí eso era excelente. De ahí me salí porque me entró la crisis existencial cuando me ofrecieron la planta para estar ahí de lleno. Porque yo no quería eso de mi vida. Yo esperaba más de mí y pues bye. Renuncié y vine a la Ciudad de México. La estabilidad es todo un tema en mi vida y también para muchas otras personas con TDAH. Nunca quise ejercer como psicóloga cuando me gradué de la universidad porque ya estaba harta. Me sentía drenada de todo el esfuerzo, de toda la lectura, del desgaste emocional de tener pacientes. Ahora entiendo por qué yo me sentía así y mis compañeros no. Pero en ese momento yo veía a todos disfrutarlo tanto y pensaba que me había equivocado de carrera. Pero mi cerebro solamente estaba saturado. Creo que fue lo mejor para mí tomar el camino de la creación de contenido y desarrollar proyectos para mí así como lo he hecho también para otros. Pero al final desde que vine a Ciudad de México mi trabajo ha sido creativo. Sí me cansa pero me fascina porque aunque también tengo que tener cierta estructura en cuanto a horarios, lugares de trabajo, rutinas, etc. Yo los elijo y eso me quita el factor de sentir que alguien más está controlando mis días. Por otro lado, donde sí tuve conflictos y dificultades a lo largo de mi vida es en lo social. Entre que siento todo de manera muy intensa y que comunicarme siempre ha sido un reto, he perdido mucha gente por conflictos. Me he dado cuenta de que no es tan fácil para mí comunicarme porque muchas veces no entiendo lo que están tratando de decirme. O sea, entiendo las palabras, pero creo que si hay algo que pueda malinterpretar, va a pasar. Tienen que ser muy directos conmigo y decirme las cosas sin rodeos para que pueda entenderlas. Además, se me hace muy difícil decir lo que pienso y siento en algunos casos. Cuando algo es sobre mí, se me complica entenderme y por lo tanto expresarme. También he tenido malentendidos muchas veces por mi tono de voz, mis expresiones o palabras que uso que definitivamente no salen de mi boca con la intención con la que son recibidas por la otra persona. Por otro lado, a veces mis sentimientos van de cero a cien. O sea, puedo estar lo más tranquila del mundo y de la nada pasa algo y exploto. Ya sea con ira o me encierro en mí misma sin poder dejar de llorar, grito, digo cosas hirientes. Si me emociono por algo salto y grito. Si estoy enamorada, soy la más intensa del país. También a veces se me hace difícil estar en lugares con mucha gente. Como que convivir con mucha gente me cansa, me pone de malas. Y pues ya después de un rato no puedo. Y los que me conocen bien saben que puedo llegar a ser muy dura con mis palabras porque tiendo a ser bastante directa cuando soy honesta. Y varias veces eso me ha causado conflictos porque lo interpretan como malintencionado. Y luego, si le sumas cuando estoy siendo honesta y además me siento ofendida, lastimada, enojada o rechazada, digamos que es un combo que a mucha gente no le parece agradable. Entonces, creo que en mi caso ha sido mayor el impacto emocional y psicosocial del TDAH en mi vida. Todas esas cosas son comunes dentro de la neurodivergencia. Y algo que me ha llamado mucho la atención es que cuando la gente te conoce o cuentas este tipo de cosas, quieren diagnosticarte. O sea, a mí me han dicho que no tengo TDAH, que eso es TLP o es TA. Yo no entiendo por qué la gente siente el derecho de emitir juicios acerca de un diagnóstico ajeno, pero creo que tiene que ver con el hecho de que la neurodivergencia no es socialmente válida. Por ejemplo, a alguien con diabetes no le vas a andar cuestionando que tenga diabetes. Y la gente no toma en cuenta una neurodivergencia o un trastorno mental como una condición con la que tienes que aprender a vivir, sino que la gente que nos rodea cree que podemos controlarlo y nos señalan y juzgan constantemente por cómo somos. Y sí, yo sé que todas las personas en el mundo tenemos defectos y todos somos responsables de hacernos cargo de ellos, pero no podemos comparar a alguien que hace un berrinche porque quiere conseguir algo y a alguien que esté en medio de un meltdown y no puede controlar su llanto. Tal vez por fuera se vea muy parecido, pero el proceso psicológico es completamente distinto y es necesario que empecemos a visibilizarlo. Creo que todos tenemos aspectos que podemos controlar, pero dentro de la neurodivergencia habrá muchos que no podamos, que tendremos que hacernos responsables de lo que viene después de ese impulso. También algo de lo que me he dado cuenta subiendo contenido acerca de la neurodivergencia es que mucha gente no soporta ver cómo nos comportamos cuando no estamos tratando de encajar. De hecho, hice un video sobre eso en el que dije que parece que hay esta idea del neurodivergente perfecto, que se acepta a sí mismo con su condición, pero no la muestra en público, que se hace responsable de mejorar su calidad de vida, pero no pide nada de apoyo y lo hace solo, que no se queja, que no le duele ser así, que lo tiene todo bajo control. Y eso no existe. Literalmente la sociedad parece creer que seamos neurodivergentes fingiendo ser neurotípicos. Y eso es lo que se ha hecho hasta ahora. Yo he ido poco a poco trabajando en dejar de hacer masking todo el tiempo y en permitirme sentir y comunicar cuando no estoy entendiendo o estoy teniendo dificultades. Y he visto que cuando estoy en algún lugar y dejo de fingir ser lo que todos quieren que sea y empiezo a sentarme en el suelo, a jugar con mi fidget toy, dejo de tratar de controlar mi tono de voz, me siento mejor, me siento más tranquila, me canso menos de estar conviviendo con gente. Esta última semana estuve pasando por algo súper difícil con una persona y pude notar todos los conflictos que estaban siendo provocados por la neurodivergencia. En primer lugar, la comunicación llena de malentendidos porque no sé comunicarme bien muchas veces y cuando los demás me hablan me confundo mucho si hay algo de espacio para confundirse. En segunda, tuve un acto impulsivo en que saqué algunas cosas que sentí pero las dije sin tacto y ni siquiera me acuerdo de lo que dije, solo recuerdo que lo dije en un impulso y que estaba molesta. Además, en otro acto impulsivo borré esa conversación y pues sentí una situación de rechazo muy intensamente y me sentí estúpidamente mal. Poco a poco empecé a ver dentro de todo lo que decía esta persona que tenía que ponerme un alto yo misma. Porque creo que estoy tan acostumbrada a que me digan que hago las cosas mal o a intentar complacer a otros que cuando se presentan situaciones así en mi vida donde hay malentendidos, me siento culpable y trato de buscar la manera de enmendar todo y ser o hacer lo que la otra persona necesita de mí. Me siento mal por actuar por impulso, por explotar, por sentir tan intenso, por no entender lo que me dicen porque termino confundida sin saber si yo me imaginé las cosas que yo juraba que eran reales. No entiendo si me están manipulando. Me siento mal por no poder superar a una persona, por no poder soltar, por obsesionarme con algo o alguien. Y entre todo lo que estaba sintiendo me dije a mí misma Güey, no puedes controlar estas cosas, así eres tú. Sientes mucho, eres intensa, te obsesionas con las cosas, actúas por impulso, te cuesta soltar, generas expectativas irreales, olvidas las cosas culeras que te hicieron en el pasado. Deja de exigirte cambiarlo, estás haciendo lo mejor que puedes. Esta persona en cuestión me dijo que algo que yo hice y algo que yo dije, lo cual honestamente no fue mi culpa, le hizo cambiar de opinión sobre mí y me di cuenta de que estoy bien con eso. Me di cuenta de que yo tengo que aprender a aceptar que nunca voy a dejar de actuar por impulso. Puedo trabajarlo, pero siempre van a haber tropiezos. Y si yo quiero estar con alguien, esa persona también debe ser capaz de entender y aceptarlo. No es obligación de nadie aguantarme, pero cuando alguien realmente me ame, va a aceptarme. No puedo vivir queriendo estar con una persona que cambia de opinión cada vez que me tropiezo, sea pareja, amigos o lo que sea. Pude ver que quiero trabajar en ser más compasiva conmigo misma y dejar de castigarme cuando no puedo controlar ciertas cosas mías. Porque no todo lo que soy está en mi control, aunque me gustaría que sí. Ver mi historia con los lentes de la neurodivergencia me ha ayudado muchísimo a entenderme y no ser tan dura conmigo misma. Creo que también haber estudiado psicología es un gran apoyo para la manera en la que he llegado a aceptarme y definitivamente es lo que me ha traído a desarrollar estos proyectos encaminados a dar visibilidad a la salud mental y fomentar la inclusión de la neurodiversidad. Entonces, agradezco a mi yo del pasado por haber soportado los 10 semestres de licenciatura. Lamentablemente, la neurodivergencia y los trastornos mentales en general no son considerados como condiciones válidas para la sociedad. Sigue siendo un tabú hablar de que tienes una o mostrarlo. Tenemos que seguir escondiendo nuestros síntomas, nos siguen señalando por tener algo supuestamente mal. Se cree que es algo que podemos controlar cuando muchas veces no lo es. Si pudiéramos hacerlo, créanme que lo haríamos. A nadie nos gusta vivir con estas desventajas. No es cómodo, no es bonito que te critiquen o que te juzguen por algo que no elegiste tener. Yo empecé a leer y aprender de estos temas hace relativamente poco cuando me diagnosticaron con TDAH y la verdad hay muchísima información ahí afuera y seguramente en los próximos años vamos a estar descubriendo muchísimas cosas más. Por ahora, creo que podemos hacer bastante con lo que sabemos y con la información que hay a nuestro alcance. Si eres neurodivergente, lee sobre tu condición, investiga, busca videos en redes sociales para que puedas entenderte mejor. Creo que el camino para poder aceptar nuestra neurodivergencia es aprender lo más que podamos sobre ella y reconocer que no es nuestra culpa ser así. Una vez que entiendes por qué eres como eres, dejas de ser tan autocrítico y empiezas a ser más compasivo contigo mismo. Si eres neurotípico, no tienes que informarte sobre neurodivergencia si no quieres, pero sí nos corresponde a todos ser empáticos. Comprender que las demás personas no son como nosotros y que si reaccionan o actúan de maneras distintas a como yo lo haría, eso no es motivo para juzgar, sino que puede ser una gran oportunidad para aprender. Si no sabes si eres neurodivergente, pero sospechas que puedes serlo, ve con un profesional de la salud mental, algún psicólogo especializado en neurodivergencia o algún psiquiatra. Recuerda que si te identificas con este video, eso no es un diagnóstico y puede que hayan mil razones por las cuales te estés identificando y solo unas cuantas de esas razones involucran la neurodivergencia. Recuerda prestar atención a tus necesidades psicológicas y emocionales. Recuerda buscar ayuda profesional cuando sientas que es un buen momento para tomar la oportunidad. Recuerda que no hay nada mal contigo si necesitas ayuda profesional. Y recuerda siempre que tu bienestar es más importante que lo que otras personas pudieran llegar a opinar sobre ti. Entonces, lo más sano para una persona neurodivergente es permitirse vivir su condición a su manera, comunicar lo que haya que comunicar, ir a terapia, llevar tratamiento adecuado, permitirse sentir y permitirse ser. Y por lo menos yo estoy trabajando en que deje de importarme que los demás esperen que yo sea diferente. Y aquí termina el episodio de hoy. Si eres neurodivergente o conoces a alguien que lo es, comenta tus experiencias y compártelo con esa persona que creas que también podría beneficiarse de escucharlo. Espero que te haya hecho reflexionar, identificarte o que haya sido como un abrazo para ti. Recuerda que puedes encontrarme en todas las redes sociales como arroba soy malin con doble e. Por ahí veo sus mensajitos y si te gustaría compartir tu experiencia con nosotros, puedes enviar un correo a loscientomuchopodcast arroba gmail punto com o un audio desde esta plataforma. Recuerda seguirme en Spotify para enterarte de cada nuevo episodio. Gracias por escuchar y tómate un momento para agradecerte a ti mismo por permitirte sentir libremente. Gracias. 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 Gracias.